de la ciudad de la ciudad de que ya trae alguna novedad de la salud de Paolita que la verdad nos tenía muy preocupados. ¿Cómo estás, Evelín? Pues bien, ya muy bien, contenta con los resultados del doctor que ya dio el día de hoy de que pues al parecer son favorables hacia Paola, acerca de su nariz, de su ojo, de lo que tenía en su ojo. Ya nos dijeron que ya como que pasó el peligro de lo de su ojo, de perder la vista. Había mucho muy algarabía sobre las costillas, sobre la nariz, los pómulos y el ojo. Descartamos lo del ojo, ¿cómo va lo demás? Yo ahorita que me bajé, entró el de la rinoplastia y ya la estaba checando, solamente que me bajé, le iba a checar a ver si ocupaba cirugía o solamente con una fédula quedaba. ¿Tú que ya hablaste con ella, ya que pudiste compartir? De hecho, la acabo de bañar. ¿Sí? ¿Qué te dice? ¿Cómo se siente? Pues lo que les puedo decir, gente, es de que ahorita Paola ya está pues tranquila, está estable, no la van a dar de alta yo creo que en las próximas horas, sino es que el día de mañana, ahorita le di un baño y se quedó como una bebé, dormida, dormida, relajada. Oye, la verdad es que todo México está muy molesto con la situación que pasó, sabemos que fue algo que conmovió no solamente a una comunidad, a todo México. ¿Ustedes cómo se sienten sobre este tema? Pues me siento, pues ahora sí que indignada por lo que le pasó a Paola, tal vez mucha gente no nos ve muy seguido con con Paola, somos amigas de años, no nos ve que compartimos mucho envidios y así, pero pues en estos casos obviamente tenemos que estar apoyándonos, pues no sé, las personas que han estado desde ayer han mirado que hemos estado incondicionalmente, todas vieron que estaba Salma, Marcela, Ropero, Caro, su amiga Aurora, Wendy, Grecia, ahorita estoy yo, tal vez mucha gente va a decir ¿por qué están entrevistando tanto Evelyn? Porque me tocó la hora, hermanas, de estar aquí cuidando a Paola en la tarde. Paola me dijo, tú sal y da las entrevistas, no te eches mentiras gorda, tú platica lo que miras, de cómo estoy y da las entrevistas, entonces me da un poco de vergüenza gente porque luego mucha gente nos empieza a atacar, pero pues esto es la actualización de Paola y lo único que les puedo decir es que está estable, que está bien y que solamente yo ahorita está inflamada, obviamente inflamada de su cara, de tanto golpe que estuvo recibiendo si está todavía muy lastimada de sus costillas también, porque pues sí le lastima mucho sus costillas no, este, un pie es el que ahorita me preocupó porque ahorita que la paré a bañar, sí como que cojeaba y decía que le dolió el pie, entonces hay que checar también ya eso con con un doctor. Ajá. Oye, ¿alguna pregunta que tengan en el estudio aprovechando que tenemos a Evelyn? Sobre esta situación es muy grave, ¿cuál es el el la situación en cuanto a las autoridades se refiere? Paola, el día de ayer fue entrevistada por el Ministerio Público, me parece que dio ya su declaración demandó a esta persona y después aparece esta persona para contrademandar a Paola, ¿cómo va la la situación judicial? En el tema legal, la situación judicial, ¿cómo va después de la demanda que interpuso el chavo en contra de Paola y que ahora hay una contrademanda? Y miren, disculpen pero en problemas legales, ahí sí yo no puedo hablar gente, porque sinceramente yo tampoco sé cómo esté por lo legal de él ni como de Paola, o sea, eso ya más bien, si Paola mañana les da una entrevista, esperemos que sí así sea, ya le pregunten esas cosas a Paola, porque son una parte muy delicadas y yo no quiero como meterme en esas cosas. Ahí está la respuesta. Sí, gracias Pato, aprovechando el tiempo y a Evelyn, bueno, ella como amiga cercana a Paola, que justamente lo ha mencionado, con anterioridad había presenciado algunos actos de violencia, alguna relación tóxica, que a lo mejor nos pudiera decir desde tiempo atrás que esto podía ocurrir. ¿Tú que eres amiga que estuviste muy cercana y detectaste algún tipo de relación tóxica de esta persona, algún comportamiento? Jamás, jamás, aparte de que Paola siempre su relación la mantuvo muy privada, jamás yo me enteré de que alguna vez pelearan, yo, no sé, ya ya mañana les dará su versión, pero yo jamás me había dado cuenta hasta esta vez, no te puedo decir algo que tal vez yo te pueda decir, sí, sí se pelean seguido o el muchacho le golpeaba seguido para generar escándalo, pero la verdad mentirías te dijera, entonces yo creo que ya mejor eso se lo preguntan a Paola, porque yo es primera vez que me doy cuenta, y pues, ¿dónde me vengo a dar cuenta? ¿Una fecha si se va de alta mañana? Aún no lo sabemos si se va hoy, mañana o el sábado, todavía no sabemos bien, pero pues lo único que puedo decir es que aquí el hospital está dándole muy buena atención a Paola, obviamente, gracias al doctor, perdón, al director del hospital, muy amable, le están brindando unas atenciones muy, muy, muy lindas. También una última pregunta, ¿están pidiendo, Pato, donaciones o no están pidiendo donaciones? Hay que esclarecer esta información porque en redes sociales comienzan a pasar algunos números de cuenta, no sabemos si esto es verdad o no. Ok, que en las redes sociales alguien está pasando números de cuenta para pedir apoyo, ¿cierto o falso? Eso no, eso sí fue verdad, fue ayer, fue la tarjeta de ropero que es el chofer de Paola para apoyo, pero lo pensamos muy bien ya después, mis compañeras y yo, dijimos que mejor este, ya no manden dinero a la tarjeta, ese dinero que se recaudó lo vamos a utilizar para el piso del área de niños con cáncer, los bebés, les vamos a, ese dinero que se junto, lo que se haya juntado, vamos a traerles, no sé, una silla de ruedas, unas muletitas, tal vez les vamos a tener como unos payasitos para que los entretengan, sacarles una sonrisa a los niños y los gastos, si son gastos, o sea, obviamente si son gastos grandes, va a correr por cuenta de todas nosotras. Ok, ahí está la respuesta, ¿alguna duda más? Aprovechando a Evelyn. Es esto, mi querido Pato, pues nada más desearle lo mejor a Paola Suárez y ojalá que nos pueda dar una entrevista el día de mañana para resolvernos todas las dudas que quedaron por ahí e inconclusas. ¡Gracias!